A ti mujer, que día a día construyes el futuro de tus hijos, el de tu familia y del país, que luchas con amor, perseverancia y determinación por una sociedad más igualitaria y justa, quiero reiterarte mi compromiso de trabajar desde el Congreso para impulsar políticas públicas que fortalezcan tus derechos y oportunidades. En el Día Internacional de la Mujer, recibe mi abrazo cálido y sincero, como muestra del compromiso asumido de trabajar juntas para alcanzar el bienestar de nuestras familias.